Música Vamos a llenarte a los 10 Bueno, pero queda Porque a los 15 años El señor Debutó A los 14 Y acá el hombre se había realizado Se había salido para arriba Porque ya era uno Con uno de la carne No fue en ese momento No fue ese mismo día De que caí preso Posterior al debut sexual Cuando yo empiezo a estudiar Y cuando me empiezo a dar cuenta Que realmente La noche y las chicas Me gustan definitivamente Mucho más que el estudio Esta meseta Se fue para abajo Acá, porque acá Repetí cuarto año No contento Con ese fracaso Que me he tenido en mi vida Puse huevo Y me fui a estudiar de noche Subo de nuevo Subo de nuevo por la actitud Música Música